Dentro de la institución de nuevo. Bueno, como decíamos con los chicos recién, dice que no se puede expresar con palabras las emociones que uno siente en el interior, pero deseando que sea un buen año para todos, especialmente para los chicos, las familias que tanto desearon que estemos otra vez en nuestro espacio que es la escuela. Así que creo, como le dije a los chicos, que teniendo los recaudos necesarios, que es el cuidado, esto del barrijo, el lavado de manos, la temperatura y el distanciamiento, que de a poquito nos vamos a ir incorporando y educando con esto, vamos a tener un buen año y vamos a poder seguir adelante con esto de la presencialidad que es tan importante. Nos dimos cuenta, ¿no? Después de este año, el espacio escuela y el encuentro es muy necesario. Mañana le escuchaba que los chicos van a tener el horario habitual en clase. Van a tener el horario habitual en clase y también les decía que paciencia a cada familia, que cada institución se va organizando de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a la calidad de matrícula que tienen. Nosotros por tener una matrícula no tan alta, entonces podemos tener mucho espacio y muy bien dedicada a la institución, tenemos la posibilidad de tenerlos todos a todos los días, en el mismo horario normal. Pero bueno, lo vamos a ir evaluando, ¿no es cierto? Por supuesto. Esto será un día a día, sin duda. Es un día a día, sin duda. Muchas gracias, Claudia. Usted es la directora de la institución. Felicitaciones. Y dejarla simplemente para que pueda disfrutar de los chicos nuevamente dentro de las aulas. Muy bien, las puertas abiertas están para ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día.